En Sandor a la fiesta se vivió en dos lugares. Uno de ellos fue la casa de la familia Moncayo. Era Pablo Emilio con su padre, abrazarse con su padre. Es una resiliencia muy grande para todos. Y en la plaza central del municipio nariñense. Ahí un solo televisor bastó para acercar a los sandoneños con Pablo Emilio. Pablo Emilio, el pueblo te está esperando. Minutos después una caravana atravesó las 20 cuadras de Sandoná. Fiesta que se fue ganimando con el pasar de las horas. Sí, Sandoná está de fiesta hoy y por muchos días hasta que llegue Pablo Emilio. A esta hora sigue la fiesta en el municipio nariñense. Que adornó sus calles como si fuera diciembre. Festejó el regreso de uno de sus hijos después de una larga espera.